Eso ya es contra los derechos de uno. Ya ustedes ya no pueden acertar. Agresiva reaccionó esta mujer al ser presentada por la Policía Nacional como traficante de personas hacia Europa. Ya ustedes ya no pueden acertar. ¿Ok? ¿Fuera aquí? ¿Y ahí? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¡Fue aquí! ¡No te puta! ¡Eh! Su modo vivendi es estar buscando personas para trasladarla a España, porque según las mismas víctimas han tenido conocimiento de varias personas que ha llevado y le ha hecho lo mismo allá en España. La chinandegana, identificada como Leonor Isabel Erdocia, presume en las autoridades se dedicaba a trasladar personas hacia España, donde les exigía que robaran o se ofrecieran sexualmente. Que me iba a tener un trabajo allá, que iba a ganar 1.500 euros, y estando allá lo que me decía era que yo fuera a robar a las tiendas. Como yo iba con otra muchacha, la otra muchacha la llevaba a robar a las tiendas con ella, a prostituir con ancianos allá. Ella le conseguía a los ancianos y a prostituirla. Siempre me estaba diciendo, si te salió un viejo, que si me salió un viejo que me podía ir con él. Yo no llevo niñas jóvenes, me habían pedido ayuda personas adultas. Personas adultas que tienen hijos, no son mujeres jóvenes, son mujeres adultas, que sabían muy bien lo que estaban haciendo, que nadie las puede obligar a nada. La policía de Chinandega circulaba a Leonor Erdocia desde hace un año, que recibieron la primer denuncia en contra de ella. Y esta mañana fue capturada a bordo de un taxi cuando se enrumbaba a Honduras, donde según las autoridades, se dirigía a captar otras víctimas. Nosotros activamos todos los puntos donde ella podía haber pasado, estamos hablando de migración, la frontera Guasable, se elaboró una orden de detención policial motivada, que con la cual fue ejecutada hoy, se hizo un circulado a nivel nacional a través de Interpol, previendo cualquiera de las vías en las cuales ella podía salir. Erdocia fue encarcelada, será puesta en las próximas horas a la orden del Ministerio Público, por los cargos de trata de personas con fines de explotación sexual, en modalidad internacional. Belkis Medina, Crónica, TN8.